Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Ópera y esta celebración no nos pudo encontrar en mejor lugar no sólo por estar en Madrid, sino por estar en el Teatro Real de Madrid que mucho tiene que ver con este festejo una de las salas líricas más importantes del mundo que ha sido reconocida con un premio internacional por su calidad artística y su representación en el mundo entero Tenemos la oportunidad hoy de estar acá junto a su director artístico el señor Joan Matabosh Gracias por recibirnos, un placer estar contigo Muchísimas gracias por la invitación, un placer también Bueno, contanos en primera instancia qué tanto tiene que ver en esta historia del Día Mundial de la Lírica el compromiso y el trabajo que realiza el Teatro Real que sabemos que tiene que ver con las fechas también de nacimiento de Bisset y de Strauss Sí, la verdad es que el Día Mundial de la Ópera fue una iniciativa de Ópera Europa que es una institución, que es una reunión de teatros europeos pero que también está muy en contacto con OLA con la Asociación Latinoamericana de Teatros de Ópera de la que también forma parte el Teatro Real y con Ópera América entonces bueno, el Día Mundial de la Ópera es una forma de simbolizar un poco en fin, un día en el que de alguna forma se trate esta forma de arte de una forma más festiva, más de salir a la calle más de trascender un poco lo que son las paredes y las propias instituciones pero vamos, a mí me parece que tenemos que conseguir que todos los días sean un Día Mundial de la Ópera me parece que la ópera realmente tiene muchas asignaturas pendientes y es muy bonito simbolizarlo a través de un día en que nos tomamos pues bueno, todo de una forma un poco más festiva pero me parece que lo que la ópera tiene que hacer es realmente pues en fin, lograr pues lograr abrir las paredes de sus respectivos teatros no solo un día al año sino que esta sea una dinámica completamente normal y que realmente logremos que esta forma de arte llegue a un público lo más amplio posible y deje atrás esas etiquetas y esos lugares comunes con que a veces pues la ópera tiene que lidiar no siempre yo diría con no siempre de una forma muy sensata porque a veces pues bueno, hay esos tópicos y esos lugares comunes que realmente no responden a ninguna realidad pero bueno, están ahí y hay que luchar contra ellos Claro ¿Qué tanto ha cambiado el formato de teatro de concierto de teatro lírico con el correr de los años y qué es lo que representa en la actualidad con las nuevas tendencias? Vamos a ver si estamos hablando de lo que es el teatro real pues ciertamente este es un edificio que durante muchos años fue dedicado a sala de concertos el teatro real empezó en el siglo XIX como teatro de ópera se inauguró en 1850 y estuvo y fue un teatro de ópera importante en Europa uno de los grandes teatros de ópera europeos hasta 1925 en el momento en el que hubo una serie de filtraciones de agua en el edificio que obligaron a que la actividad se interrumpiera y en principio se pensaba hacer unas canalizaciones de agua subterránea que en principio parecía que iban a llevar solamente unos meses pero luego la cosa se complicó y llevó mucho más tiempo de lo que parecía y luego además pues vino la guerra civil se instaló un polvorín dentro del teatro estalló ese polvorín el teatro quedó medio destruido realmente no se sabía qué hacer con el edificio del teatro real durante muchos años durante toda la posguerra y hasta que se decidió la conversión de este edificio en sala de conciertos y durante una serie de décadas fue un poco como el Auditorio de Madrid hasta que se abrió lo que hoy en día es el Auditorio Nacional fue realmente una sala de conciertos también se instaló en el edificio el Consonatorio de Música y no fue hasta hace un poco más de 20 años que se inauguró después de una larga también reforma en que se recuperó el escenario, etc. pero no fue hasta hace 20 años que se devolvió al edificio su función original del teatro de ópera por lo tanto sí, ciertamente este teatro, este edificio ha sido sala de conciertos durante un montón de años y en ese momento es el teatro de ópera me parece que son dos historias realmente muy diferentes la historia del teatro real como sala de conciertos casi diría que está más ligada con la historia del Auditorio Nacional porque de hecho hizo las funciones del Auditorio Nacional y fue la sede de la Orquesta Nacional de España durante estos años pero hoy en día está obviamente en el Auditorio Nacional de la calle Velázquez pero vamos, a mí me parece que lo que ha intentado el teatro real durante estos 20 años es un poco establecer una conexión con lo que había sido la tradición del teatro real hasta el año 1925 estoy ya muy accidentada la de esta casa pero me parece que en esos 20 años últimos poco a poco se ha logrado realmente recuperar esa tradición y volver a colocar al teatro real en lo que era el siglo XIX uno de los grandes escenarios de ópera mundiales lo es y de ahí el reconocimiento internacional que han tenido y de todas maneras también fueron un teatro insignia en este periodo del COVID, de la pandemia tomaron las banderas, digamos, fueron de armas tomar en cuanto a lo que es la programación y la puesta en marcha respetando el aforo de lo que es la programación ¿qué tan dificultoso le fue vos como director artístico llevar adelante todo este proceso? fue dificultoso la verdad es que lo que el teatro hizo durante la época de la pandemia pues bueno, ha sido muy reconocido y ha sido muy comentado a mí me parece que el teatro hizo lo que tenía que hacer a mí me parece que estuvimos en la época en que España estuvo en un lockdown completamente cerrada pues obviamente el teatro estuvo cerrado y la actividad se llevó a cabo puramente en plan bueno, no estamos, seguíamos trabajando pero las reuniones se dan por Zoom y no había, no había realmente el teatro estaba clausurado vamos, como todo el país pero a partir del momento en el que ya empezó a abrirse la actividad la obligación del teatro real es intentar recuperar era en aquel momento realmente intentar recuperar lo máximo posible de su programación y no simplemente continuar cerrado hasta que vinieran tiempos mejores entonces lo que hicimos fue el esfuerzo de buscar cómo podíamos encontrar una vía de mantenernos abiertos y de mantener la programación prevista con evidentemente evidentemente lo principal era la en fin, que el protocolo sanitario se mantuviera a rajatabla para eso necesitábamos tener pues un protocolo interno general del teatro otro específico para orquesta para coro para técnicos y administrativos de manera que tuviéramos muy claro qué protocolo sanitario había que implementar de una forma draconiana realmente pero que la implementación de este protocolo qué margen nos permitía para poder mantener una parte todo lo que fuera posible realmente de la actividad del teatro entonces tuvimos este protocolo la elaboración de este protocolo y el análisis de un poco cómo hacerlo fue una tarea importante y realmente compleja y a partir de ahí además hay un comité médico que se reunía cada semana y que hacía un seguimiento estrecho de la implementación del protocolo pues qué resultados estaba dando qué había que según la casuística que se estuviera produciendo qué había que hacer extra para asegurar que evidentemente todo el mundo estuviera trabajando en las condiciones tiene un porciento seguridad pero bueno en cualquier caso lo que sí que me parece que quedó muy claro es que la alternativa a dejar el teatro no era la única se podían hacer cosas y bastantes además siendo muy respetuosos bueno mucho no absoluta y totalmente respetuosos porque lo primero era realmente que todos estuviéramos trabajando de manera segura pero se podían hacer muchas de las cosas que estaban previstas no de la misma manera a veces no ensayadas de la misma forma no con el mismo planning de producción que habíamos concebido cuando se había planificado la temporada había que realmente tener muchísima cintura para ser capaces de adaptarnos a la situación pero imposible llevarlo a cabo no era y me parece que lo demostramos de una forma muy vehemente durante la temporada pasada y realmente la verdad es que de la programación artística se mantuvo casi toda la sobre todo lo más importante de la programación artística lo más relevante se mantuvo lo pudimos llevar a cabo luego hubo algunos espectáculos que se tuvieron que cancelar porque evidentemente era imposible llevarlos a cabo aplicando nuestro propio protocolo de seguridad y por lo tanto los cancelamos pero básicamente esto afectó a las compañías que venían al teatro real por ejemplo compañías de danza que venían y llegaban el día antes y no podíamos garantizar que los test negativos no podíamos garantizar realmente que si estuviera aplicando en el sitio donde venían el mismo protocolo sanitario que estábamos aplicando nosotros ahí teníamos que cancelar porque había realmente un riesgo o había el riesgo de traer al teatro real 80 personas o 120 personas y encontrarnos que teníamos que cancelar entonces realmente fue complicado básicamente porque cada proyecto exigía una exigía mucha cintura por parte del teatro y mucha capacidad de reacción para ver un poco cómo adaptarnos nosotros y cómo adaptar el proyecto a lo que era la situación pero eso fue posible siempre evidentemente había que negociar todo esto hicimos una nueva producción de Rusalka con Cristo Floyd y evidentemente tuvimos que hablar con Cristo Floyd sobre cómo hacer una ópera como Rusalka en un momento en el que los condicionantes eran tan tremendos para todos pero lo hicimos o sea pusimos encima de la mesa qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no y él vio que podía realmente desarrollar su concepto pese a los condicionantes que en este caso por ejemplo en el caso de Rusalka el problema es que cada ópera tiene la problemática que tiene entonces tienes que inventarte una solución diferente para cada título no puedes aplicar lo mismo para todos porque para que la seguridad sea siempre la misma lo que necesitas hacer en un caso y en otro es muy diferente son distintas dinámicas entonces en Rusalka el problema era básicamente que no se podía bajo ningún concepto desarrollar el concepto dramatúrgico que tenía Cristo Floyd con el coro en el escenario entonces buscamos una manera de que el coro no estaba en el escenario el coro cantaba desde la parte de atrás cosa que en Rusalka no es tan problemática porque tampoco es una obra no es una obra con unas escenas de coro especialmente relevantes y además porque desde el punto de vista de la concepción dramatúrgica de Cristo Floyd eso además llegó un momento que podía funcionar totalmente muy bien con lo que él quería hacer desde el punto de vista teatral lo mismo con no sé bueno por ejemplo con en el caso de Siegfried de Wagner ahí el problema más gordo era que no había manera de colocar la orquesta claro porque la orquesta de Wagner para Siegfried nosotros hemos jugado con la ventaja en el teatro real de que la arquitectura del edificio nos permite hacer muchas cosas que otros teatros que tienen otras arquitecturas pues no puede ni plantearse porque obviamente para tener el teatro abierto lo primero que había que hacer es una que las salas de ensayo y todas las salas del teatro tuvieran una renovación de aire muy superior a la de antes y ahí se tuvo que hacer una inversión una inversión importante una inversión de un millón de euros para realmente que la renovación de aire fuera sistemática eso en unas no sé en la sala de ensayos de orquesta del teatro real que es una sala prácticamente exterior es una inversión bastante razonable porque la sala ya ya de por sí tiene una alta renovación porque está realmente muy es externa pero claro un teatro que tenga una sala de ensayos en la planta menos 5 pues probablemente es imposible abrir el teatro porque porque ahí la inversión que hay que hacer para que eso se pueda se pueda utilizar en un momento de pandemia puede que sea o de unos costes inasumibles o incluso imposible a lo mejor pero en el caso de Sixthead el problema era la colocación de la orquesta y ahí lo que hicimos es trabajar con la orquesta y con nuestro comité médico para ver qué qué colocaciones qué diversas posibilidades de colocación de la orquesta utilizando los parcos laterales de 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 patio y de y a lo mejor también hablamos de principal qué colocaciones de la orquesta eran posibles para meter todo el orgánico de Sixthead una parte del foso y otra parte en estos en estos elementos de la sala en estos parcos de la sala que incorporábamos de alguna forma al foso y una vez tuvimos pues tres cuatro ubicaciones en las que realmente el orgánico orquestal de Sixthead se podía se podía ubicar y manteniendo el protocolo de seguridad evidentemente entonces había que hacer unos ensayos previos a el comienzo de los ensayos de Sixthead para ver cuáles de estas opciones que desde el punto de vista de la salud digamos eran seguras pero cuáles de estas también eran posibles desde el punto de vista acústico porque claro puede que haya una opción que funcione desde el punto de vista sanitario pero puede que aquello no suene y entonces tampoco nos vale entonces al final vimos que de las diversas opciones que desde el punto de vista sanitario podían ser una también podía funcionar desde el punto de vista acústico y entonces esa es la que cogimos y así se hizo Siegfried y en Peter Grimes pues con Deborah Warner y con Edward Bolton pues ahí la problemática era otra la problemática es enorme porque ahí tiene todo una orquesta grande tiene un coro enorme entonces ahí también tuvimos que hacer todo un estudio de cómo que el concepto dramatúrgico de Deborah Warner buscaba una manera de que eso se pudiera ensayar y preparar y en este caso optamos por ejemplo por alargar el periodo de ensayo hubo una se hizo pero el esteno se retrasó una semana y pico por lo tanto realmente en cada caso había que ver cómo hacerlo pero pero vamos a mí me parece que quedó muy claro que que si uno tiene ganas de ponerse en ello y de y si el teatro tiene suficiente cintura y sobre todo si hay un equipo suficientemente cohesionado como para realmente trabajar todos a una para defender el producto vamos imposible no es lo que pasa es que es complicado es complicado cómo organizan la programación año a año en función a qué parámetros y cómo trabajan y compatibilizan los elencos estables con las compañías que vienen de afuera el teatro real tiene muy poco el teatro de elencos estables realmente tiene muy poco el ento que estable el teatro real es un teatro que lo tiene todo externalizado es un modelo realmente muy muy especial muy singular de teatro incluso en Europa realmente hay muy pocos teatros si es que hay alguno que funcione de esta manera el teatro real tiene realmente solo técnicos y administrativos la orquesta es una cooperativa es una cooperativa es una orquesta que es una cooperativa que tiene una relación estable con el teatro y es la orquesta del teatro pero es una orquesta que funciona de una forma completamente autónoma es una orquesta que tiene su propia dinámica y que tiene su propia actividad al margen de lo que es estrictamente la actividad que le proporciona al teatro ellos hacen sus conciertos su temporada sinfónica hacen discos en fin hacen muchas cosas al margen de lo que el propio teatro les pone encima de la mesa y el coro funciona también con una dinámica parecida a esa entonces a pesar de que también es el coro obviamente del titular del teatro real entonces y compañía de cantantes o lo que en Europa se llama un ensamble eso no tiene el teatro real por lo tanto es un teatro que realmente funciona sobre la base de un modelo de gestión muy especial que todo está estandarizado realmente de una forma muy drástica lo cual evidentemente es muy compleja la área de gestión porque evidentemente tienes en el teatro prácticamente nada cualquier título que se tenga que hacer todo hay que buscarlo fuera todo ¿qué es lo que sucede? por un lado que hay que hacerlo con mucho tiempo antes es un teatro que obliga a su propio modelo a que a que se tenga que programar con mucho tiempo mucha anticipación mucha anticipación esto en ópera pasa siempre pero cuando el modelo es así muchísimo más aún porque los teatros tienen una parte de lo que van a utilizar en el propio teatro aquí no hay nada aquí en cualquier título incluso un título de cámara hay que buscar fuera quién te va a defender de este título eso tiene la ventaja por otro lado el inconveniente de que hay que programar con muchísimo tiempo pero también tiene la ventaja de que si se hace bien el trabajo puede dar lugar a unos niveles de calidad muy altos porque si el trabajo está bien hecho pues como cada elemento integrante del espectáculo ha sido escogido específicamente para este proyecto pues si el director artístico y su equipo han hecho un trabajo razonable desde el punto de vista un buen trabajo pues en principio es posible conseguir unos niveles de excelencia realmente muy altos y en cuanto a las escenografías y talleres escenográficos el director tampoco tiene talleres escenográficos cada proyecto de nueva producción se tiene que se proyecta se elaboran los planos técnicos y el equipo y todo el pliego de especificaciones técnicas y sale a concurso público hasta el punto de que sale a concurso público y se presentan diversos talleres se pueden presentar talleres muy diferentes en función de las características del proyecto hay proyectos de nuevas producciones que pueden estar basados en una gran perfección en los acabados por ejemplo a lo mejor el tipo de taller que puede ser adecuado para construir estos proyectos es uno de muy específico en otros casos el proyecto no va tanto de los acabados va más de una ingeniería muy potente pues porque es un espectáculo más basado en determinados efectos que tienen más que ver con estructuras a lo mejor pues no sé estructuras que necesitan una ingeniería muy potente entonces el tipo de talleres que se presentan pues es muy diferente entonces tiene también en este caso un poco lo mismo de que decía antes tiene el inconveniente de que es muy largo el proceso porque el hecho de que tengas que elaborar un pliego de especificaciones técnicas de que tenga que salir a concurso público de que se presenten una serie de empresas de que bueno pues toda la logística y todo el protocolo es farragoso y lleva mucho tiempo pero es muy cierto también que al final el resultado si se hace bien pues es muy ventajoso para el teatro porque en primer lugar acabas teniendo al taller que exactamente necesitas para las características de un determinado proyecto y además evidentemente en el momento que hay un concurso público lo tienes siempre a un precio muy razonable totalmente totalmente y cómo vas decidiendo con estos tiempos que deben tomarse la programación cómo van decidiendo los títulos o lo que pongan en escena de conciertos pues la programación se elabora sobre la base en primer lugar de tener muy claro cuál es el concepto un poco donde queremos llegar como modelo artístico y esto es muy importante tenerlo muy presente que es lo que el teatro real quiere priorizar y quiere poner encima de la mesa como discurso artístico del teatro tengo muy claro que el teatro real es un teatro que tiene la historia que tiene muy accidentada como comentábamos antes una historia llena de lagunas culturales realmente pues las propias características de la historia de la institución y también por las propias características de la historia de España España es un país que ha estado durante bastantes años en el siglo XX muy aislado del exterior y muchas cosas no han llegado no han llegado a España y en otros casos han llegado a España pero no han llegado al teatro real y no han llegado a Madrid porque no había teatro porque el teatro estaba cerrado entonces realmente es un teatro que tiene muchos deberes por hacer me parece que hemos hecho con todo el equipo del teatro real que en esos momentos estamos al frente una tarea muy importante de subsanar lagunas me parece que en esos momentos nos estamos poniendo realmente muy al día y creo que ha habido un trabajo muy serio para un poco normalizar todo ese repertorio que no había llegado poco a poco empieza a ser patrimonio del público pero todo eso ha sido un esfuerzo entonces realmente nosotros tenemos muy claro que el discurso artístico del teatro es un discurso muy basado en ampliar el horizonte del público contribuir a hacer una evolución del gusto colectivo conseguir que el público tenga una mentalidad más abierta que integre mejor dramaturgia repertorios compositores estéticas conceptos interpretativos nuevos diferentes valientes agresivos en un momento dado incluso polémicos ¿por qué no? y me parece que esto es crucial que el teatro lo tenga muy claro como discurso a partir de aquí el cómo eso se concreta en una programación con un título concreto y con una producción concreta evidentemente que esto tiene más que ver con elementos pues que están relacionados con la oportunidad de que en un momento dado un determinado proyecto que encaja evidentemente con esta línea artística sea más aconsejable que otro ¿por qué? pues porque a lo mejor hay un equipo de teatros hay una serie de teatros que puedan estar interesados en coproducir este título y en compartir los gastos con el teatro real para defender un determinado proyecto pues en la disponibilidad de determinados artistas que puede ser en un momento dado muy relevante para defender según qué proyectos puede haber elementos y evidentemente todas las temporadas es importante que tengan un equilibrio importante porque a pesar de que el acento esté puesto muy claramente en la novedad y eso es así de una forma muy clara y muy drástica en las últimas temporadas yo las temporadas que estoy haciendo en el teatro real esos últimos años con mi equipo son temporadas en las que entre el 50 y el 60% de los títulos que se proponen son primera vez en el teatro real por lo tanto y hay muy poco teatro de ópera que normalmente todos los teatros intentan que haya alguna novedad pero normalmente hay alguna novedad aquí es que más de la mitad de lo que se propone es novedad entonces realmente pero bueno pero no hay solo novedad evidentemente que el teatro también tiene un repertorio también tiene si estamos invirtiendo en producir es para ser capaces de luego proponer reposiciones en nuestras propias producciones a lo mejor con otro tipo con otros intérpretes con el gancho a lo mejor de un cantante excepcional que en un momento dado se apunta a un proyecto pero realmente las temporadas tienen que tener también este equilibrio y la digamos la claridad de ideas en lo que es la orientación artística del teatro tampoco nos tiene que hacer perder la perspectiva de que las temporadas tienen que tener una coherencia como temporadas el Royal Garden anunció que van a rever el contenido de los clásicos de la lírica en función a las tendencias de los nuevos corrientes de pensamiento que hay ¿qué posición tiene tomada el teatro real de Madrid en ese aspecto? ¿me hablas de quién perdón? del Royal Garden ah perdón repiteme la pregunta porque me... claro dijeron que van a rever los títulos clásicos de la ópera sus contenidos en función a las nuevas corrientes de pensamiento para no herir susceptibilidades entonces si el teatro real tiene tomada una posición a ver me parece que supongo que te refieres un poco a intentar que la entre los artistas y también el público que pasa por el escenario y por y por el patio de butacas del teatro pues se acoja una mayor diversidad de artistas y una mayor diversidad de público me parece que esto es muy importante que tenerlo muy en cuenta porque evidentemente los teatros al final tienen que ser un poco un espejo de lo que es la propia sociedad y por lo tanto me parece que es importante lo que parece que es verdad que esto probablemente la forma de ejecutar en la práctica esta máxima que es absolutamente abrazada por esta institución pues seguro que no es lo mismo en una sociedad que tiene un porcentaje a lo mejor de de personas de determinadas razas de determinadas clases sociales u otra porque diversidad no significa lo mismo en un país o en otro que es su propia constitución de lo que es esa propia diversidad es diferente pero como objetivo desde luego que está compartido por esta casa de una forma implacable vamos y dos cosas más el Real realiza eventos en escenario que no tengan que ver con la música clásica o con la lírica y la otra es si el Real sale a la calle con su escenario saca el escenario a la calle digamos que si el teatro real tiene una serie de días al año de hecho yo como director artístico tengo que dejar 44 mínimo días al año en los que el teatro se alquila para eventos que no tienen nada que ver con la programación de la casa y claro 44 días son bastantes días al final son cada día cada mes hay unos cuantos digamos por lo tanto si eso es así y el teatro real se puede alquilar y si es verdad que a veces existe una cierta confusión entre lo que es programación de la casa y lo que es un evento que alguien haya alquilado y lo haya hecho esta confusión bueno a mi me parece que a nivel personal y a mi si me produce un poco de inquietud la confusión cuando el evento que se propone está relacionado de alguna manera con la actividad del teatro que es decir a mi me inquieta un poquito cuando alguien alquila el teatro para hacer un concierto con un cantante que en un momento dado pueda cuestionarse si tiene o no la calidad adecuada como para pasar por el teatro pero en cambio me produce una enorme satisfacción y me gusta muchísimo que se haga ese tipo de actividades y de eventos y de alquileres cuando la orientación de estos alquileres y estas propuestas está muy alejada son cosas de mucha calidad pero muy alejadas desde el punto de vista conceptual de lo que hacemos nosotros en nuestra temporada por ejemplo a mi lo que me gusta es que alguien alquile el teatro para hacer un extraordinario espectáculo de flamenco o de jazz o de música rock o de un cantante eso me gusta mucho me inquieta cuando eso sucede me inquieta un poco a ver tampoco vamos a exagerar y tal pero me inquieta un poco cuando alguien de alguna forma es una orquesta que no controla un cantante que no controla pero que se puede realmente confundir con la programación del teatro pero yo estoy muy a favor de pero mucho de que el teatro se alquile sobre todo cuando esto está abriendo el escenario del teatro a géneros musicales a perspectivas a tipos de música que no forman parte de lo nuclear de lo que es la programación de esta casa pues bueno porque esta casa se dedica a lo que se dedica pero que es algo de muchísima calidad y que realmente produce una enorme satisfacción que también esté en el escenario del teatro real y sacan el escenario a la casa y salir a la calle evidentemente salir a la calle con ópera pues no es fácil porque la ópera tiene los requerimientos que tiene pero lo que sí que tenemos son unos cuerpos estables en la otra que está como el codo intentamos que salgan y que estén haciendo pues algunas de sus conciertos y actividades pues que los hagan en otros espacios y eso sería muy deseable hacerlo todavía más y estamos en ello tenemos por ejemplo ayer completamente estuvimos en la Fundación Juan Mar con la orquesta haciendo un concierto dedicado a la figura de Rossini porque la Fundación Juan Mar que es una institución que hace habitualmente actividades paralelas relacionadas con la programación del teatro real para desarrollar temáticamente algunas de los ejes digamos de los ejes temáticos que se ponen encima de la mesa en la temporada en este caso quisimos ser nosotros quienes fuéramos allí para aportar a su ciclo Rossini en España y concretamente en homenaje a la figura de Isabel Lacolbran que fue musa y esposa de Rossini y además Rossini escribió una gran parte de su obra pues para ella pues quisimos hacer un concierto con nuestra orquesta que para la Fundación Juan Mar pues bueno tenía su cosa porque la Fundación Juan Mar colocaba una orquesta la primera vez que lo hacía que lindo que lindo bajo tu dirección artística que ópera te gustaría poner a futuro en el escenario del real y yo hay muchas hay muchas y si tengo que escoger una me va a costar mucho pero yo soy siempre de la próxima que viene yo en esos momentos lo que estamos luchando para hacer el mes que viene una extraordinaria serie de representaciones de parte de Ope de Händel a ver hay muchas más por ejemplo luego va a venir el ángel de fuego de Prokofiev que va a ser además estreno en España eso nos hace una ilusión inmensa porque va a ser un acontecimiento cultural mayúsculo vamos a hacer después pues Juan Argo en la Oreda que también va a ser la primera vez que se va a hacer en el Teatro Real de Honegger pero vamos ya que estamos con Partén Ope pues Partén Ope es un acontecimiento mayúsculo es la primera vez que se va a hacer Partén Ope de Händel escenificada en España se ha hecho alguna vez en Marcierto pero va a ser la primera vez es un espectáculo sensacional y tenemos un reparto maravilloso y además va a ser dirigida por el director musical de la casa que es Ivor Bolton por lo tanto en esos momentos estamos fascinados con lo maravillosa que es Partén Ope pero bueno somos bastante volátiles en eso quiero decir que el mes que viene a lo mejor estamos fascinados por otra bueno John Otavos director artístico del Teatro Real de Madrid muchísimas gracias por recibirnos ha sido un placer gracias